El régimen de Daniel Ortega habría impedido este martes la realización de un mural artístico en la ciudad de Estelí en Nicaragua, en honor a Miss Universo 2023 Sheinis Palacios. La denuncia fue hecha por pobladores en redes sociales, quienes lamentaron que la dictadura no permitiera el homenaje a la reina de belleza nicaragüense. Los artistas Bink Laguna y Torch Místico confirmaron a través de su cuenta de TikTok que se les había prohibido continuar el mural que ya habían iniciado en las cercanías de donde funcionaba la Cruz Roja Nicaragüense. Se cancela el mural, la gente lo tomó como mensaje político, escribió el artista conocido como Torch Místico, mientras que Laguna, conocido como Bink Art, dijo que no podían continuar el mural por intervención de las autoridades.